A ver, míralo, el San Juan aquí agachadito en la sombra. Vale, ya está grabando. Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato con cara de sobao. Alguno dirá, ¿es cara de pena porque te toca nadar? También, pero es cara de sobao de lunes por la mañana. ¿Por qué es cara de pena? Hoy me toca nadar 4 kilómetros, y mañana 4 más, y así durante 15 días. Y luego, cuando acabo los 4 kilómetros de natación, me tocan 4 horitas de bici. Y cabra, acoplado, con un sol que lo flipas, y con un viento que es para cagarse la perra. Pero la bici me cuesta menos. En cambio, la natación, ¿qué significa esto? Que dentro de 20 días tenemos Ultraman, que van a ser 10 kilómetros nadando, 420 kilómetros de bici, y 84,4 kilómetros corriendo, si el tobillo que hemos tenido percances varios me lo permiten. Estos días, para conservar el tobillo, prácticamente no entrenaremos el correr, pero lo que haremos aquí en Club La Santa, a muerte, es nadar como unos desgraciados, 4 kilómetros al día, y hacer unas 4 orillas de bici al día, en cable, en tal, en lo sé. Entonces, primero de todo, liken, si hay ganas de Ultraman, comentario, si sabéis cuál va a ser mi quinto Ultraman, ya sabéis, quedé segundo en Gales, quedé segundo en el Tormán, quedé tercero en México, y quedé 16 en el campeonato del mundo de Ultraman de Hawái. Entonces, vamos a lograr la victoria, porque claro, llevaremos un módem en la espalda e intentaremos retransmitirlo todo, o suficiente tendremos con acabar. Bueno, lo iremos viendo, pero antes que nada, yo creo que lo que hay que enseñar a fondo es la pedazo de bici que tendremos estos días aquí en Club La Santa, mientras entrenamos, para hacer los 420 kilómetros de cabra acoplado en bici, para darle cerita al asunto. Así que, 3, 2, 1, imágenes de Ultraman, varios, a ver si identificáis cuál es cada uno, y nos vamos con más de bici. ¡A montar la bici! ¡¿Entonces qué?! ¡Ganas de Ultraman?! ¡Ganas de ver al jabalí reventado?! ganas de esos 10 kilómetros nadando, lo digo como si no me lo supiera de memoria, 420 kilómetros en bici y 84,4 kilómetros corriendo. Pela, ¿hay ganas o no hay ganas? Pues dale like al vídeo, dale like, que nunca le das like, yo lo sé, y luego si tantas ganas hay, ¿por qué no lo corres tú? Pues si lo voy a correr yo, ¿no? Ah, sí, eso es verdad, porque claro, la gente, todos, ¡eh, jabalí, venga, vamos a por el quinto Ultraman a machete! Que dice, ya el machete lo tenemos a martillazo limpio, pero luego el que se casca a los 515 kilómetros es el jabalí. Bueno, ahora entramos al detalle, liken si hay ganas, dejad vuestro comentario de ánimos, vengo cargado, os enseñamos todo el material que tenemos aquí y a ver para qué sirve. 3, 2, 1, la bici del Ultraman del San Juan. En medio, sí, en medio, en medio. Mucho jaleo hemos traído y una sola herramienta, que yo creo que va a ser el tío del mazo que me va a pillar en los 515 kilómetros del Ultraman. ¡Ojo cuidado! Hemos probado ovalado en mountain bike, vamos a ver qué pasa en una cabra. Hemos probado potenciómetro, vamos a ver qué pasa potenciómetro en una cabra. Y entonces, todos los cablecillos y botones que tenemos por aquí para montar el Enterprise. Vamos a hablar con Marc, de Más que Bici, a ver si nos cuenta para qué sirve. Aquí tengo el lápiz de ingeniero, soy delineante de bicicletas. De bicicletas. De bicicletas top. O sea, esto es contra el viento. Entonces, cuéntame esto que tenemos aquí, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues esto serían unos botones para hacer el cambio rápido cuando tú estés puesto en posición de triatleta super aerodinámico. Cuando esté en posición fetal. Exacto. Aquí tenemos. Pues te va a permitir hacer el cambio rápido sin tener que moverte a donde tienes los mandos de cambio ahora. Desde los cuernos. Esto es la explicación oficial. La que no podemos poner en el vídeo es que todo esto son motorcillos que metemos dentro de la bici para hacer eso que lo llaman doping tecnológico. Pasa que esto no está bien decirlo porque resulta que luego dirán el jabalí ha ganado. ¿Cómo? Motorcillo. Pues venga, esto no se lo digáis a nadie. A la buena gente que nos estáis viendo en YouTube, pero también algunos venís de Twitch. Os gustaría que los 515 kilómetros, los tres días del Ultraman, la natación, la bici e incluso el correr los emitiéramos en directo full comentados en Twitchen. Dejen comentarios y sus likens aquí que los estamos esperando. Pero antes, aquí tenemos discos para montar en la bici. Vosotros elegís si queréis discos, discos de platino, discos de oro, discos de love of lesbian, discos de ninjas y, ya que vamos, ¿qué te parece? ¿Entrenas o excusas? Por aquí, calcetines y, espérate, que link aquí abajo, que son las novedades de la shop para entrenar a tope, pero espérate, 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 espérate. A ver, pantaloneta. A ver, ¿qué? ¿Qué me llevas por aquí? ¿Cuerpo serrano? A ver por detrás. No, a ver, despeina tu calavera antes de la caja de madera. ¿A ver? Eh, el Ultraman para ti. Para eso, ya te he dicho antes, que lo voy a hacer yo. Lo va a correr pela. Para eso. Vamos a por los discos. ¿Qué te parece que es una paellita hoy? Dos o tres. Dos o tres. Ah, pues no. Aquí ha 53 y aquí tenemos un 30. Entonces, ¿qué le vamos a montar aquí? Otro pedazo de... Este va a ser para hacer los macarrones. Entonces, señor Carlos Coloma, que sepas que tu sapiencia, que sepas que tu liderazgo, que sepas que los platos que habéis llevado, que le han dado a valero, eh, medalla olímpica en mountain bike, nos has pegado tal turra que había que llevar plato ovalado en mountain bike, que ya lo hicimos en la Swiss Epic, nos fue fantásticamente bien y el otro día me llama y dice, he visto que en monte le has puesto ovalado. ¿Te atreves a ponerle ovalado también a carretera? Y digo, doblo la apuesta. No solo a la carretera, sino a la cabra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a montar un 52-36, es decir, grande 52, pequeño 36. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a ver, eh. Pero nos vamos a un Ultraman donde hay desnivel, pero también hay varias partes rodadoras. Entonces, a priori, y esto es lo que vamos a probar y os iremos explicando, nos va a servir para que a la hora que nos pongamos a pedalear, en el momento que tengamos para hacer... ¡ZAC! Peguemos unas adelantadas a la hora de tirar la bici, a la hora de lanzar la bici, a la hora de impulsar la bici, brutales. En mountain bike ya sabéis que al final, subida, bajada, tal, no sé qué, todo es como mucho más pa-pa-pa-pa y aquí sí que vamos a pillar cadencias, 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 pedaleo redondo, 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 acoplado, acoplado, acoplado. Así que, para poder ver a nivel de datos, a nivel de números, a nivel de rendimiento, si ganamos o no ganamos en comparación a otros Ultramans que hemos hecho y en comparación a otros entrenos y pruebas que hemos hecho en bici de carretera, le vamos a montar potenciómetro. Así que nos vamos a poner científicos y vamos a ver si con este plato ovalado, paellera de las guapas, y con este potenciómetro, realmente conseguimos mejores datos que con un plato redondo. ¿Pero vamos a ganar o no, Pela? A ver si vamos a empatar tú y yo en séptima posición. ¡Vamos, pues! ¡Gracias! ¿Entrenas o excusas? Bueno, hemos montado... Este es el paellero que hemos montado y de repente miro atrás y veo... ¡Hostia! Juegos Olímpicos, tres oros, una plata, un bronce. Bueno, pues aquí un poco hay de todo, ¿no? Y aquí miras carreras, Tour de Francia, ganado una, vuelta una, giro de Italia... Pero, aquí, yo creo que le falta poner aquí un... Ultraman... Uno. Ya está. No es para meterse presión. ¡Jordi! ¡Ey! ¡Maestro! ¡Qué pasa! Dice, ¡ey! ¡Qué sorpresa que me saludes! Tú, ya que estamos aquí en tu casa, ya que te hemos pegado el atraco y que hemos montado la bici y que ahora este sofá que me gusta me lo voy a llevar a casa para hacer Twitch. Ah, vale. Para hacer Twitch me lo voy a llevar para casa para retransmitir las carreras desde dentro. El Ultraman lo retransmitiremos con este sillín. Entonces, estamos llegando a final de año. Recomiéndanos una carrera que no haya hecho yo. For the next week, for the... No, for the next season, for the next year. Y, si puede ser, que no sea muy internacional porque como no sabemos si vamos a poder viajar Sudáfrica, que ahora nos vamos a la Cape, Marruecos, Titan Desert, todo eso, como no sabemos qué va a pasar en el futuro. Alguna que esté aquí a cop de pedra. Pero, ¿quieres algo bueno o algo cañero? Algo cañero, pero que bueno, que sí. Hay una que la puedes hacer en montaña y la puedes hacer en carretera. Vale. La transpir. Ya sé cuál es esta. Esta es buena. Y la tenemos cerca de casa. La tenemos muy cerca de casa. ¿De dónde a dónde? Más o menos, ¿qué distancias y qué fechas? Fechas en junio. Vale. Vale. Final de junio. Segunda quincena de junio, más o menos. No tenemos fechas exactas aún. Vale. La transpir siempre ha sido desde Rosas hasta San Sebastián. Vale. Y ahora la han cambiado. Y ahora hacemos cuatro etapas en Francia. Empezamos en Francia, en el Pirineo francés. Y entramos al Pirineo catalán por Viella y llegamos hasta Rosas. O sea, un poco... Al revés. Al revés. Al revés. Cuatro etapas en Francia y tres etapas en Cataluña. Lo importante es que todas las etapas son en el Pirineo, así que... El Pirineo te mola. El Pirineo hay que... Es mi carrera favorita. Es su carrera favorita. Por el Pirineo. Bueno, chicos, todo listo para el Ultraman. Like si hay ganas de Twitchen. Like si hay ganas de retransmisión. Like si luego, a mediados de octubre, hay ganas de que hay Pepic. ¿Dónde? Nos veremos con Jordi Mo de Fuca. Y like si hay ganas de que os enseñemos todas estas experiencias, carreras y aventuras. Por dentro. Lo que no os vamos a enseñar por dentro. Es el Pirineo. Es el Pirineo. ¡Vamos, pues ya!